Que no te entera, que a nadie le gusta de cruzar una frontera Paga lo que no tiene pa' meterse en pastera Pa' que cuando llegue tu le diga que te fuera Que no te entera, ay que no te entera Que a nadie le gusta de meterse en pastera Paga lo que no tiene pa' cruzar una frontera Pa' que cuando llegue tu le diga que te fuera Que no te entera Tú de dónde eres, yo soy de todos lados Dime dónde este cantante nunca canta Tú de dónde eres, yo soy de todos lados Dime dónde nos reparte hoy yo el bacalao Soy de la tierra, esa es mi fuente Y la bandera que levanto es por mi gente No quiero guerra, pero si un frente Vamos a la lucha contra el sistema que miente Que no te entera, que a nadie le gusta de cruzar una frontera Paga lo que no tiene pa' meterse en pastera Pa' que cuando llegue tu le diga que te fuera Que no te entera, ay que no te entera Que a nadie le gusta de meterse en pastera Paga lo que no tiene pa' cruzar una frontera Pa' que cuando llegue tu le diga que te fuera Que no te entera Es por el miedo, teme lo nuevo No quieren ver cómo se mezcla su pueblo Yo no lo entiendo, ya no comprendo Si somos hijos del mismo rey de los cielos Y ospecharé toras para ti Quieren salir de la miseria que abaste Pero al llegar, si no hay papeles Por el dinero hasta se venden las mujeres Que no te entera Que a nadie le gusta de cruzar una frontera Paga lo que no tiene pa' meterse en pastera Pa' que cuando llegue tu le diga que te fuera Que no te entera Ay que no te entera Que a nadie le gusta de meterse en pastera Paga lo que no tiene pa' cruzar una frontera Pa' que cuando llegue tu le diga que te fuera Que no te entera No entiendo a colores, no entiendo de raza Nada más veo la pena que en el África se pasa No entiendo tus leyes, ni tu moral falsa A mí son hermanos de Marruecos, de Asia Canso una alabanza a los que trabajan Con los que se fuerzan pa' llevar pan a casa Ya lo canta el rasta y razón no me falta Por la unidad y pa' que el amor se expanda Que no te enteras, que no nacemos de una madre Que no te enteras, que pa' mi Dios somos iguales Que no te enteras, que no tenemos nuestros males Que no te enteras, que no te enteras Ay, que no te enteras, que a nadie le gusta de meterse en patera Paga lo que no tiene pa' cruzar una frontera Pa' que cuando llegues tú le digas que te fuera Que no te enteras El líder es pe, pequeño pe Ay, tú ya sabes cuál es, cuál es la que es Peace, love and unity One love Piri Jaja Community Piri Jaja Community ¡Gracias!